A partir de este momento en Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica, te invitamos a disfrutar el universo de los sentidos con la conducción de la sommelier Andrea Escobar, el programa que te llevará a recorrer y viajar por el gran mundo gourmet. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz sábado. Hoy dejó de llover, estamos con un día así como intenso en el calor, levantó la humedad acá en Buenos Aires, así que para los que no sufren la humedad, acá está imposible porque llovió toda la semana y ahora el sol está levantando esa humedad, pero no importa. Un día maravilloso y sábado para disfrutar. Estamos en el universo de los sentidos y a ver si estamos conectados con las ganadoras de la semana pasada de las experiencias de los pinos torrontés, porque fue la semana del torrontés, ¿se acuerdan? Entonces, Lorena y Alina se habían ganado esas dos experiencias, esos dos vinos torrontés de Domingo Molina. Vamos a ver si estamos en comunicación con Lorena. Lorena, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Lorena. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, contanos, ¿qué tal el vino? ¿Lo pudieron tomar el Día de la Madre? ¿Lo tomaron otro día? Sí, lo tomamos el Día de la Madre y estuvo, la verdad que lo disfrutamos mucho, lo acompañamos con un pescado y con un timbal de arroz negro. ¡Ah, qué lindo! Sí, estuvo muy bueno. ¡Qué bueno! ¿Cocinaste? Para, una pregunta, una pregunta. Día de la Madre, ¿cocinaste vos o cocinó tu marido? No, no, cocinó mi marido. ¡Ah, muy bien! Y bueno, el pescado estaba rebozado, así con semillas. Sí, la verdad que estaba todo muy rico. ¡Ay, bueno! Y bueno, y el vino en realidad, no solo acompañamos el almuerzo, porque eso fue a la hora del almuerzo. Sí. Sino que lo abrimos un rato antes, así que, digamos como que... Mientras preparaban. Una mini picadita, claro, exactamente. ¡Ah, perfecto! Con un queso, con un poco de aceite de oliva y pimienta, y entonces mientras preparábamos el almuerzo, bueno, comíamos esta mini picada y el vino ya estaba abierto, así que nos acompañó en la previa, digamos. Muy bien, en la previa y en el almuerzo. Perfecto, ¿les gustó? ¿Vieron qué lindos aromas que tiene el vino? Sí, sí, nos gustó mucho. A mí particularmente me pareció, yo la verdad que no sé demasiado del tema, pero si tengo que describirlo así con mis palabras, como seco, digamos, y para un torrontés me pareció como menos dulce que otro, que quizás era alguna vez he probado. En general no tomo vino blanco, pero me gustó, me gustó mucho, claro. Buen, buenísimo. Me alegra que lo pudieras disfrutar el Día de la Madre, que tu marido te haya agasajado haciendo la comida, y que te haya gustado el vino. Es verdad, hay muchos torrontés que se hacen dulces. Ahora, cuando se empezó a refinar enológicamente la uva torrontés, empezaron a salir unos maravillosos vinos secos torrontés, y por eso es que ahora hay muchísima gama en la línea de vinos secos en torrontés. Y tu experiencia, como la mayoría de las personas tiene, es de un torrontés dulce, porque, bueno, es lo que había antes cuando todo el proceso enológico no estaba tan desarrollado en las uvas criollas. Así que me alegro muchísimo que lo hayas disfrutado, que hayas pasado un lindo Día de la Madre y te hayas llegado como un regalito y una experiencia linda de la mano de la comida que te hizo tu marido. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos enviado ese hermoso regalo, que la verdad que lo súper disfrutamos. Nosotros, incluso, o sea, como dije, en la previa, en la comida y después también. Ah, después les sobró un poquito y siguieron. Claro, después sobró un poco y seguimos. Así que... Muy bien. Bueno, me alegro. Un regalo muy lindo, que lo disfrutamos entre los dos. Muy bien. Bueno, bueno, me alegro mucho entonces que lo hayan alargado así. Sí, perfecto. Un beso grande y sigan comunicándose con la radio porque todos los días, todos los sábados, mejor dicho, van a haber sorpresas de distintos estilos siempre en el ámbito gourmet. Así que... Sí, sí, nosotros escuchamos el programa, así que nos gusta mucho, nos encanta todo lo gourmet, así que lo escuchamos siempre. Ay, qué bueno. El de aceites de oliva, el del chocolate. Bueno, buenísimo. Así que ahora vamos a seguir escuchando. Bueno, Bárbaro. Un beso grande, Lorena. Que disfrutes la tarde. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y a ver si estamos conectados con alguien más. No, todavía no. Bueno, no importa. Entonces, vamos a ir a una pausita, pero antes les voy a decir que después de la pausa vamos a estar conectados con Mauro, quien es chef y el organizador del Día Mundial de la Pasta. ¿De qué se trata esto? Ahora, él nos va a develar todo este misterio y nos va a sacar algunos mitos que tenemos todos los que no somos cocineros y no sabemos mucho sobre la pasta. Uno lo hace, yo siempre digo, yo cocino desde el corazón, desde la intuición y desde lo que chusmeo así por las redes. Pero él nos va a sacar y nos va a dar tips específicos sobre la pasta que él es especialista en esto, me parece. Así que vamos a estar conectados con él en un ratitito nada más. Vamos a una pausa y volvemos con Mauro. Estás conectado con la Onda Mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galactica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bajate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o whatsappéanos al 549-12186-1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Bueno, y seguimos acá en el Universo de los Sentidos hablando con Mauro Porfiri, quien es el responsable del evento número 13, porque ya van 13 años que se hace de forma consecutiva, el Día Mundial de la Pasta. Hola, Mauro, ¿estás conectado? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien. Ahí escuchabas que decías que ya son 13 años de este gran evento. Sí, contanos, ¿cómo es eso? Es un evento que se hace en Mendoza en particular. Exactamente. Bueno, en realidad se festeja en todo el mundo el día 25 de octubre, es el Día Mundial de la Pasta, y nosotros hace 13 años que lo festejamos acá en la provincia, siempre de manera presencial y, bueno, por todos estos acontecimientos, decidimos hacerlo este año de forma virtual. Claro, pero no solo interviene Mendoza, o sea, porque sé que hubo concursos de chef y qué sé yo, y que fueron de todas las provincias y que fueron así como, ¿no? Claro, exactamente. A ver, el evento empezó siendo netamente mendocino, lo empezamos haciendo nosotros en el año 2007 adentro del restaurante, donde hacíamos una pequeña degustación de vinos y terminaban los clientes en el restaurante comiendo un menú fijo de pasta. A través de los años fuimos creciendo y, bueno, fuimos pasando a una bodega y terminamos los últimos cuatro años haciendo en el Ángel Bustelos, que es un auditorio muy grande acá en Mendoza, que es una mega degustación de vino, casi 130 etiquetas de degustación libre, y vos con la entrada tenías acceso a tres platos de pasta para variar, que era una pasta seca, una pasta redena y nuestro clásico, todo eso terminaba en un show, bueno, y se festejaba el Día Mundial de la Pasta. Y me contaron, me contaron que no solo era eso, digamos, que se vivía el espíritu italiano en la fiesta. Claro, sí, bueno, hay shows de italianos, hay danza, es un evento, es una gran fiesta que se festeja, empieza a eso de las seis y media de la tarde y termina a las cuatro y media de la madrugada. Es un gran evento. Pero bueno, como te comentaba, nosotros todos los años le vamos sumando actividades y el año pasado hicimos lo que vos nombraste hace un ratito, que fue el torneo nacional de la pasta, donde participaron diferentes provincias, diferentes chefs de diferentes provincias, donde vinieron a participar acá. No solamente de Argentina, sino también tuvimos el agrado de recibir a Chef de Chile, y bueno, se armó un lindo torneo, conjurado de diferentes provincias, la verdad que fue un gran evento. ¡Qué bueno! Todo en el marco del Día Mundial de la Pasta. Y bueno, en este año la actuación va a ser virtual, que también vamos a contar con diferentes referentes a nivel nacional, donde bueno, en un ratito te voy a contar un poquito del contenido. Sí, recién estábamos viendo en la pantalla referentes, o sea, subiste la vara. Ahora, en vez de chefs concursantes, subiste la vara y pusiste chefs reconocidos mundialmente. La verdad que sí, bueno, vamos a contar con la presencia de Nielo Osvaldo Gros, que va a ser el clásico tiramisú, va a explicarle una masterclass, el paso a paso de cómo se hace, va a contar anécdotas, historias, así que va a estar muy entretenido. Pero bueno, todo eso va a empezar por las entradas, que un chef reconocido acá en Mendoza, Federico Petit, va a hacer dos entradas, después vamos a pasar por la parte panificada, que se va a encargar Pedro de Lambertini, que va a hacer una focaccia italiana. Después vamos a tener tres platos de pastas, uno por parte del que le habla, que va a hacer unos canelones humita, que lo voy a terminar en el horno de barro. Después va a estar Cristian Áquila, desde el blog de Cocinar en Casa, que va a estar haciendo unos tortellini de carne y hongos, con una salsa de tomate cherry, con un chaval lento, y al final va a terminar con un pesto de rúcula, bien condimentado, bien rico. Y Alet Empotini, que es especialista de cocina libre de gluten, que va a ser la encargada de hacer unos, raviolones de salmón, con una salsa de crema y hierba, que bueno. Cubrieron todo, o sea, todo el espectro. Exactamente. Y bueno, la idea es que es de agregar una pasta para celíaco, que se enseñe cuál es la forma de generar esa masa, y poder replicarla en las otras recetas. Claro, poder hacer otras recetas con esa misma masa, digamos. Claro, esa es un poco la idea, generar diferentes salsas, diferentes rellenos, y diferentes maneras de generar el pasto, que se llama, para poder generar diferentes pastas. Y todo ese conjunto de recetas va a estar maridado por Andrés Vignoni, que va a estar hablando con vos en un ratito. Un gran amigo mío, gran enólogo, no solamente provincial, sino nacional e internacional. Gran enólogo internacional, unos grandes vinos, hace Andrés. Así que... Grandes vinos, reconocido en todos lados. Sí, 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 tal cual. Así que ese es un poco el evento, pero bueno, nosotros venimos, yo vengo de una familia que se dedica a la gastronomía hace 60 años, acá en la provincia de Mendoza, y siempre hemos estado ligados a lo que es la pasta. Contanos, porque nos hablaste de un restaurante, contanos que, cómo, cómo es el tema de tu familia, cómo es esto de, de que es una cuestión familiar, que viene desde hace años. Exacto, yo soy ya parte de la tercera generación que, que está trabajando de manera activa en la empresa. Mi abuelo, en la década del 60, junto a dos compañeros inmigrantes de Italia, crean un restaurante llamado Montecatini, es Montecatini de Mendoza, no tiene nada que ver con Montecatini de Mar de Plata. Se conocen los dueños, pero no, el nombre nuestro proviene de uno de los, tres compañeros que, que, que abrió el restaurante junto a mi abuelo, y le pusieron, por eso, el restaurante Montecatini. Es pura casualidad. somos tres generaciones dedicadas a la gastronomía, dedicadas a este arte que es cocinar. Perfecto, así que, desde ya tu abuelo, que vos estás mamando el tema de la pasta. Exactamente, desde chico, yo era, era medio curioso, siempre, siempre me metía en las cocinas, me gustaba mucho ir al restaurar, ver como, como los mozos llevaban, de 12, 16 copas en la mano, meterme a la cocina, a ver el fuego, sentir los aromas, y bueno, fue el gustito que, que, que me gustó para mí, decidirme, inclinarme a la gastronomía, a la cocina. Y no solo, no solo, no solo, no solo están en el tema de restaurantería, o sea, de, de, de restaurante, sino que, también, también, tienen productos gourmet, o no, o me equivoco. Estamos largando dentro de poco, yo creo, eh, el año que viene, o el próximo, nuestra, nuestra línea, nosotros, eh, hace, cuatro años, que adquirimos una finca también en Mendoza, con la intención de generar nuestros productos, eh, agroecológicos, para, luego, brindarlos, en los restaurantes y en las fábricas, o sea, tener la trazabilidad completa, tanto de la materia prima, como de los puntos de venta. Y conocer nuestra, nuestra materia prima, nuestra salsa de tomate, nuestra espinaca, y nuestra, y bueno, y eso trasladarlo, pues, a un buen producto final. Exacto, qué bueno eso, el poder ir a un restaurante, que uno sabe, que lo que come, viene de, eh, una plantación, agroecológica, que es de ellos mismos, y, y, bueno, o sea, que, que uno, que es quien cocina, eh, plante sus ingredientes, es maravilloso. La verdad que es maravilloso, y bueno, un poco, el cable a tierra que, que tengo yo, yo soy yo, muy, muy soy yo a la finca, y es un poco desconectarse en la naturaleza, y realmente sentir, eh, la tierra, y después expresarla, en, en los platos, cuando cocinamos. Así que, ese fue un juego, que, que bueno, estamos muy, muy contentos, la familia, por tener ese proyecto, que va, va encaminado, gracias a Dios. Qué bueno, y bueno, y ahora, volviendo un poquito, a, el tema del Día Mundial de la Pasta, ¿cómo es que se va a realizar este año, con todo el tema del COVID, y, que no se pueden juntar, que, ¿cómo lo organizaste? Sí, la idea fue, fue meterse, como decías vos, con todo este tema, en lo virtual, en este, en este tiempo, eh, subió mucho, subió mucho la vara, subió, la gente está en su casa, y tiene la posibilidad de acceder a este tipo de, de eventos virtuales. Y bueno, la idea, nosotros, con una entrada, eh, la verdad que económica, van a tener acceso a un contenido amplio, en, en donde van a encontrar siete, siete masterclass, como nombré hace un ratito, de diferentes, referentes, van a encontrar la historia de diferentes, diferentes productos, van a encontrar maridajes también de vino, con pastas, en un contenido amplio, que bueno, que por la entrada que va a salir, trescientos noventa pesos, van a tener acceso a partir de mañana, veinticinco, a la cero hora, hasta el veinticinco de noviembre, tienen acceso durante todo un mes, a la, a la información que, que va a brindar esta, esta página que nosotros vamos a brindar, con un código, con la compra de la entrada. O sea, durante un mes, yo tengo tiempo, de ver la clase, y de practicar, y que la masa me salga, sí o sí, porque después de un mes, me tiene que salir. Claro, ahí van a estar subidas, subidas a plataformas, donde van a estar las clases, uno puede ver la cantidad de veces que quiera las clases, ver la cantidad de veces, y bueno, la idea nuestra es que, que puedan, cocinar en sus casas, y puedan, darle el honor a la pasta, cocinarle en su casa, a su familia, a su pareja, a sus amigos, a sus seres queridos, y disfrutar que es tan lindo que cocinar, y agasajar también. Exactamente, yo hoy, hice ahí, un intento, ya lo subí a las redes, ahí no, yo digo, yo cocino desde el corazón, o sea, yo de chef nada, no estudié cocina, no estudié nada, mi madre cocina muy bien, le gusta condimentar mucho la comida, así que, yo le pongo, amor, condimento, todo. Yo creo que, el gran secreto es cocinar con amor, o sea, uno cocinando con amor, con amor, va, va a obtener un buen resultado. Exactamente, hoy te hice unas pizzas, porque en honor al día de la pasta, dije, vamos a hacer algo, eh, igual, para empezar a meternos un poco, para empezar a meternos un poco, en la onda italiana, con la masa, con la harina, empezar a ensuciarse un poco las manos, y está perfecto, ¿cómo salieron esas pizzas? Buenísimas, buenísimas, te la hice, mitad y mitad, no maridaba muy bien, porque la mitad te la hice de Roquefort, eh, y la otra mitad, la hice, eh, de cebolla, viste, eh, y muzarella, y, y la otra, a la, Roquefort napolitana, o sea, con tomate, qué rico, qué rico, me ha dado hambre, me dio hambre ahora. ¿Viste? ¿Quedó? Sí. Buenísima, eh, tomé el vinito, eh, de Andrés, y de Mariano Braga, eh, de los polos, sí. El tinón, buenísimo, no, 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 impresionante ese vino, impresionante, así que, bueno, con la parte de cebolla, iba fantástico, con el Roquefort, ¿viste? el Roquefort me tapaba un poco el vino, o sea, ahí, bueno, el maridaje me falló, ¿no? Pero, pero bueno. Roquefort tiene su presencia, pero bueno. La idea era, era comer un poco de pasta, y probar este, este increíble vino, y realmente, mientras hacía la pizza, me tomé medio vino, y el otro medio vino, me lo tomé después. Sí, bueno, mañana, 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 supongo Andrea, que va a hacer una pasta, en honor al Día Mundial. Claro que sí, mañana me toca tomarme el tercer vino, porque ya abrí el segundo acá, así que. Queda la última botellita. ¿Y qué pasta Andrea a vos te gusta? ¿La pasta redera, la pasta seca? Mirá, yo, te cuento, yo soy de apellido Varone Escobar, pero como mi padre falleció, dije, mi segunda etapa de vida, corresponde que le haga honor a mi madre, así que, el Varone sigue estando ahí, ¿no? pero soy Escobar, o sea que, en realidad, tengo sangre italiana, y, así que, bueno, las pastas me gustan, ¿viste? Y sobre todo si son rellenas. Rellenas. Sí, 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 las pastas rellenas no falas. Sí, ¿y algún plato en especial que, si tengo que elegir un plato de pasta, elijo este? Sorrentino, o lasaña, pero, cualquier, me gustan más las pastas rellenas, y lo que me gusta, si no es pasta rellena, es pesto. Hay un salteado con pesto, y sí, pesto y verdura, así fresca, recién cortada, me encanta. El pesto, a ver, no se consigue buen pesto en Argentina, yo siempre aconsejo hacerlo uno, animarse, claro, yo tengo plantado uno. animarse uno a hacerse el propio pesto, que es una receta súper sencilla, es una pasta de albahaca, con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de queso, se le puede poner piñones, se le puede poner almendras o nueces, según el gusto de cada uno, son los que uno tenga, pero bueno, un poco de ajo, y bueno, esa mezcla, queda la verdad que excelente el acompañamiento de una buena pasta. Sí, sí, sí. Puedo hacer una gran receta con eso. Sí, esa no me falla, el pesto, aparte con la albahaca fresca, siempre queda bárbaro. Y terminando, así que, Chahora, tenemos que conectarnos con Andrés. Un mito, a ver si se hace bien o se hace mal, ¿se le pone aceite al agua de la cocción de los fideos? El mito, a ver, está dentro del mito, no se aconseja ponerle aceite, porque lo que hace el aceite es que no permita que la salsa se pegue a la pasta. Lo que hace el aceite es generar una película en la masa, dificultando que se adhiera en un futuro, cuando va a salsear, que se adhiera la pasta a la salsa. Así que, acá el consejo es siempre el agua bien caliente, bien hirviendo, y antes de meter la pasta, revolver, hacer una especie de remolino para que la pasta no condense, se pegue en la base de la olla y pueda tranquilamente cocinarse. Ah, me gustó la del remolino. O poner la pasta y mezclarla, o sea, siempre al principio tenemos que dar una silencia o de mezclar esa, de dar una vuelta al agua para que no se vaya al fondo. No se pegue. Claro. Y no va a hacer falta poner el aceite. El aceite va a dificultar en un futuro que cuando le echemos la salsa se le adhiera bien a la pasta. Perfecto. ¿Les quedó claro? Buenísimo, Mauro. Así que, ya sabemos, hay que ingresar a la página del Día de la Pasta, el Día Mundial de la Pasta y ahí comprar la entrada del evento y tenemos un mes para escuchar estas masterclass y estos tips así tan importantes como el que tiraste recién y que nos salgan bien las cosas. Exactamente. Y disfrutar en familia este gran día que es la pasta, esta comida tan popular de Argentina y, bueno, en diferentes países que, bueno, es la pasta. Sí, tal cual, que en realidad se comen en todos lados ya. Así que, bueno, salud, feliz Día de la Pasta y, bueno, estaremos en contacto. Y muchos éxitos, dale. Muchísimas gracias. Un gusto. Un beso grande, Mauro. Beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Galactica.com.ar Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital. Radio y TV online. Bueno, y seguimos acá en el universo de los sentidos en Galáctica. Por favor, comuníquense con el WhatsApp al 54-911-21-86-1363. Repito, 54-911-21-86-1363. Porque hay una persona que se va a ganar la experiencia de participar en el evento del Día Mundial de la Pasta. Así que, comuníquense, vayan mandando un mensajito, quiero participar del Día Mundial de la Pasta y al final del programa vamos a seleccionar a un ganador de esta maravillosa experiencia que va a tener un mes para hacer pastas y que le salgan bien. ¡Claro que sí! Y aparte de eso, va a tener un mes para saber con qué vino tomar las pastas. Y para eso, estamos en contacto con Andrés. Hola Andrés Viñoni, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá en mi pueblo, en Rivadavia, terminando un asadito con alguna gente querida. Bueno, porque tu hermano también hace vinos por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Ya vamos a hablar con él también en algún momento. Bueno, contanos qué es esto, qué es lo que vas a hacer ahí en el evento este, tiranos algunos tips, ¿viste? Porque todos queremos saber qué es lo que pasa, con qué vino tomar las pastas. Contame, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, mirá, la verdad que el Día Mundial de la Pasta tiene mucho que ver con un montón de cosas que yo debo de chico, ¿no? Mi abuelo, del lado tanto de mi madre como de mi papá, eran italianos, así que bueno, la pasta formó parte de mi ADN siempre. Y este Kike, el organizador, Mauro, que estuvo hace un rato, es un gran, gran amigo, y bueno, esta comunión de la pasta con el vino es algo que básicamente surge de manera natural. No hay vino si no hay pasta y no hay pasta si no hay vino. ¿Cómo? Que no hay vino sin pasta y no hay pasta sin vino, ¿es así? Exactamente, exactamente, pero bueno, entrando un poco más en la parte de tradición italiana, uno asocia automáticamente a Italia con pasta, pero hay otro montón de cosas espectaculares en su gastronomía y ni hablar cuando hablamos de vino, porque realmente, no sé si lo sabías o no, pero Italia es el país del mundo con más variedades de vid que existe, ¿sí? O sea, hay una cantidad de varietales nativos en cada una de las regiones impresionantes, o sea, que tenemos casi un patrimonio del mundo ahí metido en Italia y que cada zona aprendió a cocinar a partir de no solamente sus ingredientes autóctonos sino también con lo que iba mejor con sus vinos, ¿eh? Así que Sicilia combina muy bien sus blancos con los frutos de mar, el norte combina tintos encorpados con, por ejemplo, con trufas, en el centro combinamos, qué sé yo, los fridetos, las pastas un poco más cargadas con cavernal soviñón, con sancho veces más cargados, con crianza larga, entonces, bueno, detrás de eso estuvo ese ánimo de no solamente dar recetas sino que también puedas disfrutar ese plato que van a preparar con la mejor opción de vino. Qué bueno, qué bueno, y sí, porque es verdad esta situación de que, o sea, yo soy una ferviente defensora de lo autóctono, ¿no? y que la comida del lugar siempre va bien con lo que se da en ese lugar, o sea, ya sea con las especies, con las verduras, con los animales, o sea, y mismo con el vino, ¿no? Sí, 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 por supuesto, creo que la tierra sabe y en ese sentido siempre nos da lo que mejor se adapta a cada lugar y hay que saber, digamos, interpretar esa señal y disfrutarlo de cada lugar. Sin embargo, bueno, por supuesto, la globalización tiene cosas súper negativas, pero también tiene cosas positivas, como por ejemplo poder llegar a esa fuente de información, entender qué ocurre ahora, y de algún modo adaptarlo para poder disfrutar eso que ocurre en otro lugar en tu casa, y el Día Mundial tiene ese ánimo. Claro, y, o sea, y cómo trasladar, digamos, esos vinos italianos, o sea, que, o sea, esas pastas que se hacen en determinados lugares, porque aparte en cada lugar, o sea, en Italia es como muy defensora, ¿no? Cada lugar de su tipo de pasta, cada pueblo, digamos, y, y bueno, cómo trasladarlo acá a Argentina con los vinos, ¿no? No, mirá, en ese sentido creo que que hay, digamos, alternativas, ¿no? No necesariamente te tenés que tomar un varolo, sobre todo por la disponibilidad del costo, pero sí hay vinos que responden a las características y en eso está un poco la capacidad de adaptación y en lo que tiene que ver el maridaje. Por supuesto que también en este Día Mundial de la Pasta he intentado maridar platos con dos o tres opciones, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el vino blanco no le gusta, otra gente que el vino tinto no le gusta, otra gente que prefiere los vinos con madera, entonces siempre para cada plato van a haber dos o tres opciones para que cada uno explore lo que más le parece según su palabra. ¡Qué bueno! Lo que más importa es lo que sentís, lo que sos más afín, lo que más te gusta. Y uno no se tiene que obligar tampoco a estructuras fijas, a que esto va con esto y si no, no. Tal cual, tal cual. Hay un montón de opciones. Sí, 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 en cuestión de gustos, gracias a Dios, todos somos distintos. Si no andaríamos todos atrás del mismo hombre, atrás de la misma mujer, atrás de la misma comida y por suerte no es así y está buenísimo esto de que des un par de opciones, cuestión de que la gente, bueno, puede optar. Si no me gusta, como vos dijiste, el vino blanco y la oyente que hablamos tempranito que dijo que ella no estaba acostumbrada a tomar vino blanco, bueno, pueda tener una opción de tinto y a la gente que no le gusta el vino tinto porque le parece como demasiado fuerte, tenga la opción de maridarlo con un vino blanco, ¿no? Sí, blanco, rosado, naranjo, espumante. Que ahora hay tanta variedad y están haciendo unos vinos realmente maravillosos acá en la Argentina. Sí, 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 hay una gran variedad de grandes vinos, eso está buenísimo. Sí, 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 sí. Así que, vamos a ir a un corte y cuando volvemos me vas a contar de algo de esas cosas maravillosas que están haciendo. Dale, buenísimo. Dale, listo. Emociones que laten generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online, otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911-2186-1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Bueno, y seguimos acá en el mundo de los sentidos. No te olvides de whatsappearnos y de mandarnos, yo quiero participar en el Día Mundial de la Pasta al 54911-2186-1363. Y seguimos con Andrés Mignoni con el cual yo tuve, yo te cuento Andrés, tuve que sobornar al operador para que me ponga esa canción que estuvimos escuchando recién, sí, recién en el corte porque no es muy amante de la música nacional. Así que le tuve que decir que por favor me ponga ese tema. Decime qué es lo que significa ese tema con vos, con los vinos. No, bueno, definitivamente tiene mucho que ver con la actualidad, con la actualidad porque hace muy poquito sacamos con Andrés Ciro Martínez que era vocalista de Los Piojos y hoy líder de Ciro y Los Persas, un vino que justamente se llama tan solo y bueno, ese tema digamos es la base del vino, es una fuente de inspiración. Yo soy fan de Los Piojos desde que no sé, hace más de 20 años y realmente un sueño cumplido hacer un vino con mi vida que además le gustan muchísimo los vinos nuestros. Bueno, realmente hay que decir que haces unos vinos maravillosos. O sea, no por nada fuiste nombrado el mejor enólogo joven, así que bueno, no es poca cosa eso y haber sacado 100 puntos en dos vinos. Bueno, sí, en realidad uno de los 100 puntos lo hizo Hugo, otro lo hizo Luis y Andrea en otro momento, pero sí, la bodega tiene dos vinos con 100 puntos que está buenísimo y sí, este año la verdad que a pesar de todo lo malo que está pasando en lo personal lo ha sido súper positivo. Entonces, estos reconocimientos han estado buenos y sobre todo termino con Ciro y bueno, el otro vino con Marian Braga realmente ha sido un año muy movido, muy movido. Que lo tengo acá el otro vino y que ya lo posteo en las redes. Bueno, hoy al mediodía hice pasta, ¿viste? Hice una pizza, así que te lo maridé con la pizza. Lamentablemente maridé con pizza. Igual con la pizza de cebolla anduvo con la otra mitad de la pizza era de Roquefort ahí, chau, el Roquefort me tapó todo, pero un vinazo. Realmente, bueno, contanos un poquito, vos sos enólogo, contá de qué bodega aparte de a ver si, o sea, porque estamos vamos a aclararlo a la gente, no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el mejor enólogo joven y así como ustedes lo ven en la fotito, bueno, ya dijo que hacía 20 años que era fan de los piojos, así que tiene un poquito más de 20 años, pero igual es muy joven. Así que contale a la gente de qué bodega sos enólogo y qué son estos dos vinos que haces, uno con Ciro y los persas y otro con Mariano Braga que es un sommelier muy exitoso que tenía un maravilloso restaurante en La Pampa y que ahora ha cerrado y se ha ido a vivir afuera. Bueno, mirá, yo tengo 32 años, soy enólogo de Viña Cobos que es una de las bodegas boutique, por así decirlo, más prestigiosas de Argentina, fue la primer bodega en Latinoamérica en un vino y estos proyectos son básicamente algunos caprichos personales que los bodega me deja hacer con gente que quiero mucho y admiro mucho y que tienen dos expresiones bastante distintas, el vino con Mariano es un vino Noir que es un vino como muy de nicho, muy de de palabras particulares, un vino eléctrico, ácido, es increíble, es un buen hombre y el vino con Ciro, un vino mucho más universal, blen basado en Malbec, que tiene Cabernet Sauvignon y básicamente busca el equilibrio y el volumen y es un poco más opulento. igual te digo que el Pinot es increíblemente equilibrado, o sea, yo acá estoy tomando desde los Polos, que es el vino que haces con Mariano Braga, lo mostramos, ahí está la cajita, viene una caja de tres vinos, yo ya tomé dos y queda, o sea, este es el segundo y queda ese que se abrirá mañana con alguna pasta rellena con un salmón o alguna pasta sin rellenar con algunos frutos de mar como me aconsejó acá el señor Andrés. Exactamente, exactamente, un gran maridaje. Así que, bueno, mañana lo haremos así, y ya se me acabaron los tres vinos, o sea, te los liquidé en dos días. Qué bien, qué bien, para eso están hechos los vinos, para disfrutarlos rapidito y que dejen un buen recuerdo. No, es que eso, yo lo puse en las redes, es peligrosamente rico, realmente, uno se acaba la botella y decís, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me lo tomé? Tiene una acidez tan linda, es tan equilibrado, yo hablo de este porque él tan solo, digamos la verdad, se agotó y no hay más. Sí, se agotó rapidísimo. Sí. Sí, sí, Hicimos muy pocos motelos también, la verdad, un proyectito más para divertirnos que otra cosa. Bueno, así que ese no lo pude probar, pero este sí me di el lujo de probarlo y realmente es increíble, o sea, o sea, se toma solo. Ay, qué bueno. Bueno, buenísimo, me alegro muchísimo. Sí, 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 o sea, hicieron un trabajo maravilloso, es de chacalles, las uvas. ¿Cuál, para los polos o para los tan solo? el para, el desde los polos. Desde chacalles. Es de chacalles, sí. Sí. Sí, 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 o sea, se le nota, es muy, muy fresco, realmente, es, increíblemente aromático, con muchas flores y tiene una acidez que le va tan bien y es tan suave que uno lo toma y sinceramente se puede tomar toda la botella sin darse cuenta. Mira, la verdad que justamente el viñedo fue buscado en altura para lograr esos componentes de floridad, fruta roja bien marcada y después, bueno, la elaboración fue muy respetable el estilo de la Borgoña, poca interacción y crianza larga en barriles, así que está dado para justamente que sea fresco, frutado, encortado y que se deje de ver muy bien. Sí, 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 realmente tiene una integración impresionante el vino, no sé qué, en qué, en qué lo hiciste, ¿en barriles? ¿de cuánto? No, en barriles de 228, barriles borgoñoneses de 228. Sí, realmente está impresionante, o sea, es maravilloso, los felicito a los dos, o sea, no sé cómo habrán tironeado ahí los gustos, pero... No, no, eso es fácil, hablamos con Mario y dijimos el estilo, pero el vino a los dos, no hay mucho que discutir. Él lo prueba y dice, sí, no. Sí, 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 pero no, la parte de hacer vino están en las manos mías. Está bien, realmente son increíbles todos, o sea, digamos la verdad, los vinos de Viñacobos son increíbles, él tan solo no tuve oportunidad de probarlos, se me cae el lagrimón y este desde los pelos que haces con Mariano se los recomiendo, bueno, ninguno de los vinos es un vino, o sea, seamos francos, son vinos, también Viñacobos, o sea, que tienen un precio de medio para arriba, porque bueno, estamos hablando, yo ya les dije, con el señorito enólogo, o sea, no es cualquier persona, con lo cual, los vinos tienen un precio, pero realmente les puedo asegurar que vale la pena pagarlo, porque la experiencia es increíble, así que, bueno, muchas gracias, los felicito, los felicito a vos y a Mariano, y bueno, y ya cuando si hacen de nuevo con Ciro otra partida, ahí probaré el vino que hagan nuevamente, si Dios quiere, si Dios quiere, en mayo, junio, estará saliendo el año 2020, así que, ah, buenísimo, ese proyecto tiene continuidad, no te vas a quedar sin probarlo, perfecto, entonces esperaremos al año que viene, ahí faltan unos meses nada más, a probar el vino que nos quedó ahí colgado, bueno, bueno Andrés, muchísimas gracias, te agradezco mucho la comunicación y te agradezco mucho esta enseñanza, te agradezco lo que vas a hacer en las redes, lo que vas a enseñar, digamos, a todo el mundo, estas experiencias de cómo combinar la pasta con el vino y qué vinos pueden, o son recomendables, en realidad uno puede tomar el vino que se le antoje, pero, digamos, son recomendables tomar con determinadas pastas y te agradezco por los vinos que haces, que son, no, muchísimas gracias a vos, bueno, y un saludo a todos los que estuvieron ahí escuchando, bueno, ojalá que puedan probar los vinos, eso, que tomen vino y, bueno, si son los vinos del monito, como así le decimos a Andrés Viñone, muchísimo mejor, así que, bueno, por un buen fin de semana, mono, feliz día de la pasta, dale, y ojalá se prendan, muchos éxitos, sí, dale, un besote grande, chau, chau, hasta luego, bueno, y acá, desde el control, me están diciendo que Claudia es la ganadora de el premio de esta experiencia de poder participar en las clases de estos grandes chefs y de este gran enólogo y poder aprender a hacer buenas pastas, a cómo combinarlas con ricos vinos, así que, bueno, ya estaremos por ahí, no el próximo fin de semana, porque vamos a darle un tiempito a que practique un poco, si no, ¿no? para que pueda practicar y hacer las pastas, pero bueno, vamos a estar después en comunicación con Claudia para que nos cuente su experiencia, Claudia, por favor, contactate ahora después que termine el programa con nosotros nuevamente para que podamos ponerte al tanto de todo. Bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos, nos estamos viendo el próximo sábado, Feliz Día de la Pasta, Pasta, Vino y Rock and Roll. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.